Yo estoy tratando de recordar de alguna manera que yo tenga y yo siempre... Ay, soy tan perfecto, que güey. No, no, es que yo tengo tantas imperfecciones fuera de antes de acostarme a dormir, que yo creo que no tengo ninguna. Tengo que preguntarle a mi esposa realmente si tengo algo que ya le molesta antes de acostarme a dormir. Tengo que preguntarle. Pregúntale un texto ahí. Tienes que preguntarle, tienes que preguntarle. Le voy a mandar un voice ahora mismo a mi esposa. Vas a ver, antes de que se acabe el cemento. Sí, sí. Sí, porque ya verá ahí lo que tú haces. ¡Gao y gao! Ma, estoy aquí en el aire. Te estoy enviando un voice en el aire. Tenemos un tema que se llama... ¿Qué manía tiene tu pareja antes de ir a dormir que te molesta? Obviamente, tú te casaste con un hombre bien perfecto. Dentro de mi perfección. ¿Hay alguna imperfección antes de irme a dormir que a ti te molesta? No recuerdo. Déjamela saber. Enviame un voice, por favor. Y va para el aire el voice para que lo cuides, por favor. Es un riesgo. Mi esposa me acaba de enviar tres voices. ¿Vamos a escucharlo? ¡Guau! ¡Grande eso! Hay que ser partícipe del segmento. Ok, chévere. Le pregunto a mi esposa qué le molesta de mí. O sea, ¿qué manía yo tengo antes de acostarme? Que es el tema que estamos hablando aquí en la mega Molusquillo Rey de la Punta. Estoy con Ali, con Robert, a través de la música. ¿Qué dice mi esposa? Qué miedo, qué susto. Bueno, tú sabes que detesto los días que no quieres ni lavarte la boca. ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Várate, várate, várate! ¡Qué puerco! ¡Ah! ¡Casco de puerco! ¡Qué puerco! ¡Hablo, bro! ¡Yani, esto fue empezando! Me voy a ir tirándome a mí que un solo jabón se hizo un tráfala. ¿Qué pasa de tráfala este tipo? Que no se ha lavado, que intenta acostarse. Que no te quieres lavar ni la boca. Hombre, a dónde me da este bobo y que no me conviene nada. Ya ahora pregunté. Eres un puerquito. Ok, ok. Te quieres lavar, la boca. Ok, chévere. ¡No, poca! Ok, ahí, ahí va tú. De perfección no tienes un... Ok, momento de ahí. No, bye! ¡No, par...